a los tres días tanto el mundo turbado porque ya son trías que tenemos en el mar y cuando nos quedamos ahí porque los capitanes siempre te dan una esperanza a no lo que pasa que el motor también lo malo como que fallaba el motor fallaba entre veces quinto día en la madrugada ya hay que donde ellos se decidan a decir que estamos perdidos ya el séptimo entre séptimo octavo día las personas comienzan a perder lo que la conciencia cuando vemos ya que una distancia que ni se devolvió comenzamos a llorar y abrazar abrazar no a llorar nueve días alta mal con hambre ya prácticamente la gente se moría no veíamos una esperanza nada amarramos todos los cordones de los tenis agarramos un clavo lo doblamos y ese clavo lo amarramos la cabeza con los cordones y le amarramos el clavo así como un tipo de anzuelo exactamente para nosotros tiraba que pecamos era una aventura que no tiramos bajo presión saludo que tal amigos y amigas de youtube que estamos en un nuevo vídeo para el canal bajo presión de bicho mientras quitamos con un nuevo contenido de ese contenido que usted tanto le encantan los viajes ilegales para puerto rico estamos una persona no sé si usted vieron el vídeo de un señor que se llama memo en el canal que duraron 12 días perdido era un viaje de 58 personas sobrevivieron alrededor de unos 12 porque se perdieron en pleno trayecto todo el tiempo tuvieron en la yola y aquí estamos con una persona que estaba en ese viaje también pero nos va a contar la historia desde otro punto de vista y nos va a dar mucho detalle que se escaparon en la otra entrevista nos encontramos aquí en san pedro de macorís un bello paisaje de hecho de aquí mismo fue que partió este viaje y son un viaje que son historias que podemos aprender mucho y para que aquellas personas que en dado momento por necesidad y todo eso piensan acudir a un viaje de esto se echen para atrás porque lo que pasa a la persona cuando se pierden o según detalló la no es fácil de nada estamos aquí con el señor miguel muchas gracias por permitirnos esta entrevista y por poder contar su historia díganos cómo se siente de aquí bueno nos sentimos bien gracias el señor que nos permite estar aquí compartiendo una experiencia que aunque a pesar de que hace mucho tiempo pero siempre queda viva en nuestra mente es cierto estos recuerdos siempre quedan ahí porque cada día vemos que siempre esto nunca cae si eso nunca cae de que haya de que año estamos hablando que fue el viaje bueno esto fue en de enero a febrero a final de enero de enero del 99 del 99 ok bien sabemos que la persona cuando se van en este tipo de viaje por una necesidad que tienen cuál era su necesidad en ese momento que usted se dedicaba cuál era su situación económica en ese momento bueno yo en desde que número y tú sabes que quizás en san pedro más por y nuestra fuente de trabajo es una franca si tú no está preparado yo trabajaba en zona franca cociendo operario ok entonces siempre uno como joven quiere como crecer quiere disfrutar de tantas cosas que uno ve quiere tener lo mejor quiere ayudar a tu mamá hacia adelante mi mamá vendría comida en la zona frank y yo la veía así y acudió a una invitación de un compañero mío que me dijo que que si quería irme para él siempre tuve como miedo de eso pero decidí embargarme medio es un compañero que había tenido par de veces y en esta ocasión vino a buscar como la esposa de él y yo me involucré también en este viaje y veo que buscar una cantidad de dinero para la cual yo lo busqué y me por lo que en el viaje que cantidad de dinero tengo con ese momento país en el entonces que cobraban unos 10.000 y 9.000 pesos pero a mí me cobró 3.500 porque éramos muy amigos viejos ya conversaron mucho ok en el momento que usted decide irse por puerto rico tele formó a su familia yo sabía que usted se iba por puerto rico usted se fue escondida no uno nunca le informa a la familia porque tú sabes que la mamá de uno le duele mucho nada más pensar que tú te vamos a embarcarle un viaje tan peligroso y más que ese barrio yo vivo ya esto es algo que la gente escucha diario y yo decidí a ser viajado fue escondido yo trabajando una franca planifique para el momento y me salía así de repente sin querer hacer a cuenta bien esa planificación en el momento que usted ya se está hice y que pague el dinero como se fue formando todo para irse para puerto rico el viaje la planificación y eso bueno yo cuando el amigo no me dijo yo le pagué el dinero le di el dinero de confianza porque era un amigo de confianza medio no vamos a estar al día a las 5 de la tarde no vamos a ir para un lugar entonces la gente que no está problema hay un sitio que llaman el barrio blanco que hay en la cabeza del puente igual a las cinco y media medio yo te voy a recoger en la rotonda cuando partimos para el índice a allá yo llego con él cuando llegamos a un lugar a una casa deshabitada de una casa como en construcción allá nos reunimos ya encuentro unas 10 o 12 personas más que se van reuniendo ahí llego a ese lugar con el amigo mío ya yo prácticamente yo lo para mi casa porque el viaje partía en la madrugada entonces ahí nos reunimos 1 12 o 13 de aquí de san pedro de marcorín pero siempre la mente de los otros ataques de un viaje de éxito el amigo me dijo yo tengo trabajo allá te voy a llevar ya lo que yo pienso que voy a trabajar para ayudar a mi mamá para tener lo que yo deseaba entonces cuando llegamos a aquel lugar ya como a las seis pico de la tarde de las siete más cayendo la noche llega otro amigo mío el mano de la esposa del amigo lo que me llevaba en quien tenía mucho tiempo que no lo veía cuando ya comenzamos a hablar el trabajo estaba trabajando como construcción llegó con su comida en la mano se la comió rápido el capitán del viaje no no avisa de que a las nueve de la noche a las diez no iban a recoger una camioneta en lo que estamos ahí no estamos reuniendo estamos conociendo ya la gente de san pedro cuando esto de las nueve a diez de la noche llegó una camioneta en la cual nos embarcamos de ahí de la invicea de ahí nos montamos la camioneta y no cuando vamos la camioneta nos dice yo lo voy a dejar un monte cuando usted se va a meter este monte usted se va a meter el monte que yo voy a buscar el motor de la yola para montar la camioneta llevándolo para allá para un lugar que le dicen monte coca como por consuelo es cuando nos metemos ahí en este monte mujeres y hombre lo metemos monte con mucho poquito y pero estamos esperando cuando el hombre pita que llega nos embarcamos la camioneta nos llevan un lugar que llama monte coca por el atrás y lo que me sorprendió es que cuando llegamos que el lugar al oscuro ya eran casi mente como la 12 de la noche ok a 12 o las 11 llegamos al lugar cuando el hombre pita comienzan a salir la la persona de los cañaverales de los montes y ahí nos reunimos la cantidad como de 56 personas ok hasta llegar al lugar que crea que lo que se iban era lo que estaban con usted pero el momento que pitan ahí empieza a salir gente del cañaveral y todo estilo yo me sorprendo porque no sé cómo ellos reúnen una cantidad de gente de san francisco macorís de van y de romana habían de de cotuí y yo lo conocía por la voz puede por la plana de cola y los clientes iba a ellos pero yo nunca le dio otro porque estaba de noche bien entonces el momento que llegan que usted ve que toda la persona empiezan a salir a se dirigen a la yola que pasó entonces bien entonces entonces cuando estamos en el lugar que nos reunimos él no dice venga venga para acá cuando nos lleva para un monte que entramos nos paramos donde hay como una laguna como una algo que desemboca río y él no dice nos pregunta el hombre de cuál estaba en nada yo sé nada un poco porque me creí en el orilla del río pero no levanté la mano entonces mucho levantar la mano y él dijo lo que sepa nada ese más queda ahí porque hay que está la yola yo me quedo mirando a ver dónde está la yola y lo que hay el río nada más de lo que sepa nada se quedan ahí nosotros nos vamos para un lugar ahí porque ellos cuando hacen la yola ellos la hunden le echan saco de arena le echan saco de piedra para que la yola se hunda para que la marina no la encuentre y la yola se conserve en el agua porque yo la tengo una cantidad de días en lo que planifican el viaje ya que cuando tú te tiran cada que esté junto para abajo comienza a sacar los sacos de arena la piedra para que la yola suba para arriba entonces ahí lo que no lo vamos a quedar no hay lo que no se van a dar nos llevaron a un lugar aparte donde otra persona que no dice mire ya ustedes se van a puerto rico y autónoma no van a estar que dominicana lo que tengan preso dominicano vayan sacándolo para que me lo den porque eso no vale nada ya usted va a trabajar con el dólar es que tengo mucho error una hora roja me la dan porque para que la marina no pueda habernos de lejos entiende ahí nos reunimos esta reunión en lo que ellos sacan la yola y podemos bancar la yola ok pero una pregunta cuando te le daban los pesos ellos se lo daban en dólares para ello quedarse ya con el dinero para ello quedarse con ellos porque ya tú no te vas ya prácticamente tú vas para un país donde no corre el peso sino el dólar no pero digo yo porque ok tú a tu dinero pero por lo menos con la esperanza que te lo van a cambiar en dólares porque sólo se utiliza ya no no yo tenía cinco dólares porque me regaló el amigo mío me lo gargó de cinco dólares porque cuando tú llegas ya para que tú te muevas cualquier cosa necesita algo pero ese dinero nosotros entregamos era para ello porque para que siempre todo el que brilla con nuestro viaje lo que busca el beneficio para él sí claro bien entonces ahí lo que sabía nada se quedaron la yola en el momento que llega la yola ya está montado lo que sí sabían nada donde lo recogen ustedes y entonces cuando ya la yola sube que están prácticamente le sacan el agua ya preparan la yola para todo el mundo yo llaman a todo el mundo y comenzamos montando ahí la yola tiene un lugar que llaman las pruebas que esto como en la punta donde es como una casita y entonces la yola tiene como los banquitos se sientan de 3 de 4 así de frente a mí 4 hay 4 ahí ya sin línea éramos alrededor de unas 58 personas nos montamos ahí yo me subí para las pruebas porque yo iba con la muchacha amiga mía que era hermana del amigo mío y después saber que me llevo cuando lo montamos la prueba y porque el viaje de yola es un viaje que te va en la madrugada pero para llegar en la otra madrugada porque es un viaje de un día 24 horas porque todo lo que tú llevas y funda de pan salame y mucha agua por el sol y lo que se lleva es una comida que tú la vaca de una vez porque el pan es prácticamente es un producto que se acaba rápido si entiendes y una cosa el tamaño de la yola porque para que quepan 56 personas tienen que ser más o menos de tamaño tenía la ayuda era una yola muy grande me imagino si era una yola como de uno de largo tenía como más de 20 pies más de 20 pies y de altura tenía como 5 pp con casi 6 bien porque hay una yola alto para que en el mar aquí tuve la yola la marea bajita pero cuando tú tengas está mal tú sabes que las olas te cubren y para que no te viera yo la siempre es grande yo la hace con fibra con fibra de vidrio está prácticamente la gente que va a sentar el centro va cubierta desde de lado de las de los dos laterales de la yola por completo sigue para tú ver tiene que subirte de los banquitos que tú bailes ok tiene que ser algo lo que hicimos en un plano mal brincando y sin tuve nada para tu poder tiene que subirte los banquitos bien entonces en el momento que hacen así para que se suben todos la persona muy conforme de la que empieza en alta mal el trayecto de aquí a puerto rico bueno el rayito nosotros estábamos situada en monte coca yo no veo yo nunca por ahí que esté esté eso invoca este río de monte coca en boca con el río guamo que es para salir por aquí frente a frente a que estamos entonces este río se envoque ellos vienen por hoy y está de lo más le viene hoy y está para cosas que cuando comienzan a partir agua y lumba puerto rico hay una estrella que la que lo guía como lucero que llegan una brújula cuando ya partimos en otro día tomó la corte de ahí ya todo el mundo es la persona que recoger dinero siempre se quedan allá porque hay un capitán que dirige pero ya que alguna persona ya nosotros no embarcamos en un viaje en la que nuestra mente está hacernos ricos ayudar a nuestra madre en otros hijos he tenido dos hijos por pequeño aquel entonces y ya la mente de uno lo que está en puerto rico ya tú no no tiene nadie dominicana de la mente puerto rico y dinero y cuando tú venga aquí es que tú me llama te va a tener que quitarte el sombrero porque todo uno tiene la mente todo que está puerto rico que es bueno cuando yo aquí a la época dominicana yo voy a dar todos los lujos que la muchacha que me despreciaba pero cuando tiene la mente y entonces nosotros cuando comenzamos a partir ese viaje y vamos alegre de verdad que vamos un contento y todo lo que la verá que cuando lleguemos allá porque tú lo que tiene con la mente que va a llegar a puerto rico pero tú no sabes la vida tú no sabes el juego que tiene la vida cuál es el juego que te tiene el enemigo o la vida porque nosotros sabemos de ahora aquí por la mañana ni ahorita cuando comenzamos a partir que está yo la comentó que cayó ahí que va a rumbo a mal adentro comenzamos a usar el contento alegre de hacer cuentos y achetar nos metemos yo estamos ahí estamos hablando el momento para la prueba cuando van las horas avanzando vamos comiendo quien quiere pan quien quiere salame quien quiere agua la gente vomitando también que todo mundo en los cuentos ahí y yo estoy seguro que quizá no sea el paparazzi o hay fotos porque uno en ese entonces la gente no molestaba mucho con eso y quizá no pueden llegar por el agua y nosotros cuando hay un altamal a los dos días a los dos días ya prácticamente que tú tienes que llegar al tamal ya la gente se comienza a desesperar y qué pasó que hemos llegado ya cuando día que amanece y vuelve se pone de noche a los tres días tanto el mundo turbado porque ya son tría que tenemos el mal cuando hemos llegado hemos llegado ya prácticamente ya hemos gustado hemos rompido ola ya el combustible ya queda poco porque lleva una cantidad de combustibles cuando llega a puerto rico ya es por lo menos 24 horas ya llevan tres días cuando el viaje está supuesto llegan 24 exactamente y cuando nos quedamos ahí para que los capitanes siempre te dan una esperanza a no lo que pasa que el motor está medio malo motor como que fallaba el motor fallaba entre veces y ellos comenzaron a arreglar y volvían otra vez arrancaba pero lo que yo no te fue como que los capitanes que iban en este viaje como que no tiene mucha experiencia porque ellos comenzaban a la vuelta de un lado para otro y otro para acá que comenzaron a andar sin y quedaron como en círculo entonces en lo que estábamos andando y dando vueltas ya teníamos cuatro días ya no hay comida ya la comida tú la gata en dos días no tenemos comida hasta el mundo ya lo que prácticamente da mucha sed por él como por el salitre no sé si el sol y ya recuerdo yo que el quinto día en la madrugada ya hay que donde ellos se decidan a decir que estamos perdidos sí porque la muchacha que iba conmigo le dice teórico lo que está pasando que yo ya los cinco días no dicen nadie bueno nosotros perdimos no perdimos como el camino la brújula nos dice una cosa entonces estamos lo que estamos dando vueltas ya la cosa por un poco caótica porque cinco días ya es prácticamente desesperante y entonces ahí está todo el mundo desesperado habían personas había un señor que llevaba 12 nietos y 33 sobrinos de san francisco mancorí otro que había dejado como el embarazada un jovencito y recuerdo yo que nosotros yo la que está pero no por él conocí un muchacho que traban un montón de una franca pero como somos diferentes barrios no lo voy a volver a ver el amor a de tampona corona como 12 11 personas ya cuando estamos alta mal el sexto día ya que por una persona porque comenzó a beber agua hasta la ya del hambre en la playa y tú sale al afuera rápido pero ya con alta mal cuando de mucha aguasala el cuerpo ya te está pidiendo algo en este alto de aguasala y se murió como que se aventó en ese momento ya no quedaba comida ya no quedaba agua ni nada de la que si ella la con de la mañana el nombre se aventó el cuerpo y se murió esto de las tres de la tarde una hora ya habían tres muertos remuelto que se murieron así cuando eran las 5 de la tarde el primer día se murieron el sexto día se murieron seis por cinco personas cinco personas cinco personas las cinco llegaron a consumir agua salada y comenzaron a beber agua salada y ya no crecía los bebés que comenzaron a ver aguasala y jugando el peligro de cinco personas muertas ya eran aproximadamente como las seis de la tarde nos preguntamos qué va a pasar que vamos a tomar el primer día que se murieron los primeros cinco que se murieron nosotros no pensábamos tirarlo porque porque tú estás pensando que pueden recatarte al otro día aunque tú crees a esos cadáveres la familia entonces ahí lo que decidimos es quedarnos con algunos de los muertos y lo que no reclamaron tiramos treno quedamos con dos tiramos tres al agua nos pusimos como una una cosa miguel me imagino que esa persona que ustedes tiraron tenían compañeros en ese viaje no no había no había reclamación de las otras personas que no 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 tienen ese cuerpo que esa persona yo la conozco o gente que se dio familiares de esa persona que reclamaron ese momento que no quería que la tirara no los tres que tiramos por eso por eso lo tiramos porque los otros dos como una mujer que yo yo lo creo que la casa de él yo me hago responsable de él y yo 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 creo que va a tratar tu mamá hay que dejarlo a eso lo dejamos y un sobrino del hombre que estaba ahí pero nosotros tres nadie nadie lo reclamó y lo tiramos y nos quedamos con todo porque la mente está que nos van a rescatar el otro día entiende que entonces hay lo que quedó lo que damos con todo y la viola y transcurrían los días ok bien estamos hablando eso fue el sexto día que mueren cinco ese mismo día tuvieron que deshacerse de tres cuerpos de tres cuerpos entonces siguiente día el séptimo día que tenemos por el séptimo día cuando amanecemos la mañana de madrugada no podríamos dormir estoy sincero no podíamos dormir porque la desesperación de nosotros que nos van a rescatar queremos ver algo a un alta margen actualmente de agua y cielo ni siquiera un ave tuve y la desesperante porque cada cual comienza a pensar en su familia sus hijos y el séptimo día ya esto como de las diez de la mañana ya la gente comienza ya a desesperarse y recuerdo yo que se murieron dos personas más en la mañana dos personas más de las diez a nueve media mañana casi siempre el horario de la persona morirse era en la mañana en la mañana y me recuerdo que nosotros juntamos por ya cuando juntábamos los cadáveres nosotros lo que hacíamos era que analizamos la gente que reclamaron tenemos que tirarlo porque esta persona cuando se se le va como pegando como la piel se le va como diéndolo el cuero se levantó el cuero de alguna persona de 24 horas comienza como a deshacerse y tuvimos que tirar todo para quedarnos con los otros dos y cuando las personas ya comenzaban a morirse hubo lo primero que cuando una persona se moría o cerraba o que se recortaba nosotros lo tratamos de ayudar de ayudarlo pero sabe que ya uno es desesperante nosotros era ya comenzaban la persona morirse a la persona como a gritar la persona de varia ya el séptimo entre séptimo octavo día las personas comienzan a perder lo que es la conciencia del sentido y recuerdo yo que había personas que comenzaban a decir que veían una banca lo que era un número pero con un hombre que decía que quiere la que ya van quedaba uno número que no va a favorado y alguno le preguntaba que se van a mandar uno número que iba para allá hago este número y otro comentario un colmado quiero comprar agua quiero comprar refresco intentaban esa gente querer tirarse para ir atrás y colmado atrás la banca allá comenzaron a tirar de alguna persona y por el día por el día morían uno morían dos morían hasta tres morían morían ya prácticamente diario diario que morían entre 3 y 2 la gente que divariaba yo tengo un amigo mío hermano de la muchacha que era esposa del amigo que me llevo que yo le decía a él mira fular cuando la gente comentaba como animaría y a pelear hubo un muchacho jovencito que dejó la esposa embarazada recuerdo yo que él decía que iba a pelear con el mal comenzaba como que el mar en una persona llamar de la mente me entienden y quedan tirarse y el amigo me agarraba la persona que querían tirarse al mal y yo les daño yo mira yo te recomiendo que tú no hagas la persona recuerda que estamos en un lugar donde tú no puedes salvar personalmente al miguel lo que pasa que me da pena una persona se tira ahí y tú sabes que en alta mal la ola te lleva de una vez usted tira ahí y nosotros podemos ir a salvarte pero que está mal en la escuela se va rápido y yo decía no él estaba tomó el río a lo moldean le daban porque el cabo una persona que la tiene lo agarraba yo nunca agarra persona porque mi desesperación a la vez mis hijos de mi mamá entiende porque en la mente de uno tengo cio de uno y entonces cuando una persona se va a tirar él lo agarraba y prácticamente se tiraron como unas cinco personas incluso una muchacho joven que se tiró y se llevó hasta el motor de la yola que nosotros quedamos prácticamente sin motor nosotros lo inventamos de todo en esa yola más o menos que ustedes inventaron ahí en la yola para tratar de sobrevivir hubo un tiempo que nosotros ya cuando la gente estaba muriendo nosotros la gente que se murió que la dejábamos a esta con la gente cuando se muere al otro día como que no tiene sangre ya y nosotros en una agarramos los cordones de los tenis y amarramos todos los cordones de los tenis agarramos un clavo lo doblamos y ese clavo lo amarramos con la cabeza con los cordones y le mostramos como la masa de nalga a lo que estaba muerto que estaba ahí y lo barraba esclavo así como un tipo de anzuelo exactamente para nosotros tiramos y pecamos era una aventura que no tiramos para nosotros tirar el clave a la pared y pecamos el trago que me entiende a veces pecamos porque uno prácticamente con hambre lo que le llegaba a la mente un tiempo agarramos también en la yola traen como una tabla por dentro que como soporte también la arrancamos para hacer unos remos además porque la desesperación como a ver si llegamos a tierra pero que nada de esto como que no 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 resultado en este viaje ustedes pasan día y día y horas y horas cuál era ese horario más difícil de las 24 horas del que tiene el día cuál era la peor hora detalle la yola bueno mira habiendo horario que eran duros que era el horario como de las 12 del día porque el sol te da duro y el de la 12 este solazo que no haya donde metiste y el de la madrugada porque el de la madrugada porque ya como había una cantidad de personas muertas no sé si era como la imaginación de uno nosotros sentíamos como que la persona que tirábamos sentíamos nosotros como que arañaba la yola yo recuerdo que había una muchacha que llevaban como un rosario ejecutado los sacerdotes ya no comenzamos a rezar y esto tiene pareja todo eso nosotros inventamos tantas cosas que comenzamos a rezar a cantar porque aquel entonces yo está ahí no siquiera conocía de dios me entiende y comenzamos a rezar de noche de madrugada porque la madrugada era una hora dura dura donde todo el mundo comenzaba como a llorar ya como recordar su familia nadie dormía nadie se habrá cerraba los ojos y otra cosa tú sabes que el mal la zona del mal no daba en el borde de la yola y no arropaba no mojaba y nosotros un tiempo desde el 99 hacia un frío terrible me recuerdo que de la gente que se morían yo reunir como cuatro por noche y me lo puse por el frío que me y el sol me entiende porque eran doraduras la de la madrugada el agua no daba no sé si de noche y la del sol la de la 12 por el sol ok bien usted me dijo hace un momento que duraron 12 días perdidos más o menos por el día 8 del día de esos 12 días cuál fue el peor que usted considera que fue el peor de todo eso se vuelve sabe que una noche nosotros vimos un barco que venía de madrugada con unos faroles y nosotros vemos el barco y cuando nosotros comenzamos a levantar todo el mundo se paró y comenzamos a levantar la mano todo el mundo así porque ya no tocamos tenemos que mantenemos como nueve días comenzamos a levantar la mano todo el mundo para que nos vieran ya estamos ya hay gente que están ahí hasta desmayados lo que más fuerza tenía y este barco viene de frente a nosotros con unos faroles grandes y otro comenzamos a levantar la mano ahí a volver a auxilio auxilio a la mente siempre que se va al conoce si fue que no no yo siempre he dicho que como que no vio y nosotros quedamos analizando el barco no vio pero qué pasó y ese barco no pasó nosotros cerca todo el barco cuando está mal te pasan cerca la sola casi que te viene la viola y ese barco no pasó tan cerca como estos faroles de cuando se va algo pasó y la viola no se viró nosotros nos tiramos en el piso a llorar y ya lo único que pensamos fue ya nadie nos va a salvar porque imagínate tú nueve días en alta mal no veíamos nada este barco fue como la esperanza de nosotros como una esperanza así y ese barco pasó y cuando vemos ya que una distancia que ni se devolvió comenzamos a llorar abrazar abrazar no a llorar nueve días alta mal con hambre ya prácticamente la gente se moría no veíamos una esperanza nada esto tenía duro ustedes ustedes no llegaron a tomar agua salada porque ustedes vieron el daño que le hacía la persona porque si ya no va a salvo usted que esté tomado entonces ya que no puedan tomar agua salada y la botellita de agua se le habían acabado que usted cree que lo hizo sobrevivir bueno una muchacha la amiga mía que ella era para puerto rico con su con su esposo que había ido un rojo y un amarillo recuerdo yo que lleva un pal que llevo eso no sé para que llevaba mente llevaba eso pero hubo una idea de nosotros comenzar a beber mirado esto fue lo que nos salvó la vida ya comenzamos a orinar y cuando alguien comenzó yo comenzó a beber orines y como que comenzamos a hay todo el mundo y adiós vamos viendo los orines y no los orines se pusieron tan que para eso como 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 un oro porque nosotros ya vivíamos no los otros bienes en los dos potes orinamos pero qué pasa cuando tú le daba la gente iba a partir de aguante depende usted a que pueda la gente para tu orinal y alejado para tu bebé primero porque tú quieres primero probar de lo tuyo o sea tú quieres primero fortalece que tú cuando tú bebías la orina de pérez y entonces comenzamos a beber la orina la orina era como ya una proteína era algo que como que todo el mundo buscaba incluso a veces preguntar tú que tiene orines que quiero ir a preguntar quién tiene la unidad eso como algo tú buscas yo tengo hambre quien tiene comida y buscábamos de orines ya desesperado ahí y los orines nos fortalecieron esto fue que no mantenía saludable nos daba un poco de fuerza porque no mantenía ya le toda la la garganta ya esté mojada o sea no estamos hablando que solamente era que usted tomaba su orina sino que habían personas esperando de de la sobre la orina que usted iba a dejar también para consumir la mente y ya esto era es como te digo esto era algo como muy importante ya hay origen de pregunta quién tiene la origen a quien tiene gatorina tú querías tratar una gente que fulano hasta una paga me entiende y también algo yo me recuerdo que el mucho que me llevo a mí que de la punta pecadora era un mucho que nadaba mucho y él le dijo no digo a nosotros a los grupos que cuando él viera una claridad que se va a ir a probar que tiene que comer porque sabe nada mucho y la gente de esta práctica mejor de todo mundo desesperado cada vez que pasaba un día recuerdo yo y me recuerdo dos patras fue como al octavo día que él dijo eso y él decía cuando yo veo una claridad por cuanto una claridad porque hay una luz cerca yo no voy a tirar la boca ayuda pero alguien tiene que conmigo y cada vez que que él siempre pasaba un día yo me recuerdo que la gente comenzaba a fulano cuando te va a pagar yo me recuerdo que la nata propensas que le hacían a él había gente que le decía mira yo te voy a dar cien mil pesos otro ya tú vas a 50 mil pesos porque tú sabes que la gente comenzaba a hacer promesas yo te voy a pagar y comenzaban a prometer que le iban a pagar que le iban a tanto para que él se fuera y el estaba esperando el momento indicado y jugando nosotros cayó una noche que era como el décimo día recuerdo yo que se vio como una claridad no tengo una luz desde que el de una claridad era como la 2 de la mañana y ahí jugando estamos como nosotros entre sueños no dormíamos botamos el dueño que le comenzaron a atacar y ahí el que se va a tirar porque la esposa del caballo ya estaba este pero también el agarró un galón y un cuñado del que reposar el mano de la esposa del agra un galón de todo el gasolina vacío y recuerdo yo que lo vimos partir tirase de la yola cada uno con galón desde ese entonces más nunca lo volvió a ver se tiraron y la esperanza de nosotros traje ayer esperando nosotros nosotros manteníamos mirando mirando a ver si vino en la lancha ya ya nosotros imaginaba muchas veces la gente llegamos llegamos a ver lancha una a una distancia lejos a muchos kilómetros que veamos como lancha me entiende por el esperanza de nosotros era que ellos van a llegar con 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 ayuda con ayuda que en este caso nunca llegar nunca llegar un cama volví usted a saber más nunca más nunca bien entonces nos damos por el día 9 el día 10 el día 11 justamente dos días antes de su desde que los rescaten verdad de que lo encuentren que pasaron estos dos días día día 10 día 11 bueno mira morir persona el día de ella yo por el día 10 a veces la gente discutía y recuerdo yo que a veces la gente se espera que volvía loco la gente que se preparaba hay un colmado aquí hay una mirada ya vende refresco y va a comprar refresco separado yo me recuerdo que yo con tu desesperación la yola la la movía al tamal ya una vez el señor le van a ver a la yoli comenzamos a a bocciar y a decir miren qué pasa recuerdo que comenzamos a calmar porque hay gente que se desespera y quieren hasta pelear me entiende a veces que quieren pelear la gente con la desesperación de la viola se comenzaba a moverse ahí recuerdo yo que la gente comenzamos a calmar y agarra a la gente y ya promete bueno ya recuerdo que cuando ellos partieron el día 10 murieron una cantidad de personas murieron como cuatro personas más que pasa que el 11 en la mañana ya nosotros lo que estamos de todo el mundo está tirado ahí esperando la muerte sí porque tú lo que está esperando ya tú tienes un cedillo en alta mal en la mañana todo mundo te mira tú te recortaba de uno ya estaba que si tú te graban lo todo así te agarraba como para tirar tú tienes que ser rápido así entienden y nosotros estamos ahí en todo el mundo ya lo que está esperando el fulano se murió palmar que tenía fuerza ya está esperando sí porque ya lo que ya lo que era usted se murió para el agua ahí no guardaba ya no guardaba no imagino que persona que usted nunca conocía se convierten en su familia en esa fría pero ya entre el día a día ya para ya no se guardaba cadáver no se guardaba que tiraba que se murió para el agua ya no había guardado y nosotros estábamos ya desesperado mirábamos cuatro alrededores y recordó que el día a día en la mañana nos amarramos de una balsa que usan como los pecadores parte que tuvimos cerca de un lugar amarramos la balsa la yola un dio un odio que pero nos desesperamos la gente comenzaron como soltano para que la llora siga navegando que vamos a llegar alguna es una isla por ahí no soltamos y cuando vamos a una distancia como unos 4 o 5 kilómetros vivos como unos pecadores que fueron a buscar porque esto como para agarrar el pecado y ahí nosotros conforma que buscamos no lo que quizás se hubiesen quedado un tiempito más por lo menos los pecadores exactamente bueno vamos entonces como el día 2 el día de la de la gran salvación se puede decir así vela en qué horario del día porque que se toparon con ese gran barrio que lo salvó bueno el día 11 de la noche estamos nosotros ahí todo el mundo lo que estamos ya es promesa y lo que estamos ya agarrados de ella de que lo que sea que sea ya que no moramos con un mora moto recuerdo que esta madrugada yo me recuerdo yo que me estoy soñando y que como que venía como un barco como que hay una boca mejor ya mañana en la mañana nos van a recastar y cada uno como todo está variando esto que tú no está pensando y recuerdo yo que el día 2 en la mañana vemos un barco que viene lejos es malo que se le vendo la chimenea el día 12 así mismo viene se va al colegio la chimenea nada más le vemos entonces lo que hacemos así es que lo que estamos porque ya todo el mundo que está en el piso hay la yola porque la yola ya todo el mundo tiene como la la parte trasera la larga y como que más para que la guardada está sentado en el agua la yola con de agua hay que sacarle agua yo no hay que sacarle mucha gente no crean sacarle con una cantidad de agua tuvo ahí prácticamente la que te va del pueblo tú te quemas quemado la espalda tuvo el mundo está papel atrás yo estaba que los pantalones yo me lo hallaba tenía dos de día con pantalón con tu ropa porque a los primeros en tuve que algo uno se ordenaba lo mataron en el tirado no se ordenaba los primeros días me quedan tener uno comenzado a ver orina uno se tiraba a ella porque tú está después estoy a la vida de la muerte y cuando viene esta chimenea de lejos y ya la gente está tirado así el colegio que nosotros comenzamos a vocear hoy en el leo que venimos no parábamos a vocear auxilio y uno de los muchachos dios mire si nosotros deseamos ahora guarden los ánimos cuando el barco esté cerca y lo que sea si nos falta en que nos falta todo porque el barco vengan derecho nosotros a la distancia que venía a ver y nosotros comenzamos cuando se va al comunidad mientras más cerca nosotros paramos y había gente tirada en el suelo pero no teníamos muerto ya no había muerto ahí lo que había gente ya era que tú no puede levantarlo pero estaba en vivo y cuando ese barco viene de frente a nosotros ya lo que lo que dijimos fue que nos falta ya era como las ocho de la mañana y este barco viene y mientras bajaba el tiempo nosotros ahí cuando se va al gobierno más cerca comenzamos levanta mano todo el mundo levantó con todo así habían seis mujeres y el rector a hombres la mujer existe mucho porque la mujer que ha muerto ninguna ahora que ha muerto ni una mujer y cuando este barco viene que mientras más cerca mira yo me recuerdo que cuando se va al quito así que pasó que mientras más cerca poder de activa alejando cuando este barco pasó a una distancia de nosotros que no todo lo que se va al coste del pero con un amigo no se tiró de rodillas en la tabla y con retiro ya a eso ahí como que se cortó porque ya una gente así se tiró para la tabla y se cortó porque ya tuvimos el barco si yo nadie miro para ella ya comenzamos a llorar y si comenzamos a llorar con la única esperanza ese día era mucho cuando una de las mujeres que dijo que devolvió porque el barco dio la vuelta porque los barcos tienen que apagar como el motor para poder acercarse a una llora porque la ola ola donde la llora cuando una de las mujeres dijo se devolvió que todo el mundo miró para atrás que este balcón de verdaderamente se devolvió como con los motores para mirar que se va al comienzo eso fue una alegría wow sabe que cuando ellos se acercaron a nosotros habían personas para que nosotros tenerse y hambre ellos tiraron como una red de que la tiramos para que los sacos de azúcar caigan a ellos lo usan de los muelles cuando disparó una red de primero que no tiene que nunca lo sorteo no tener como me contaron si yo tenía que intentando ahí porque yo lo amarré cuando quitamos lo cual amarré una cosa así que no contamos lo que yo no perdonpeca nada y yo nunca por eso tenía y yo estaba tan flaco que los pantalones me están cayendo yo agarré una fundita y lo amarré porque yo rebajé mucho cuando el barco se acercó algunos subimos por las redes nos tiramos de una vez ellos bajaron los felipinos cuando nosotros vemos los felipinos no aceptamos porque ya nosotros lo que se dice que los felipinos matan como la gente cuando tuvimos que eran felipinos este barco no aceptamos más pero ya uno entre la vida la muerte que con lo que venga ellos lo que hicieron fue que nos bajaron una red y nos bajaron galones de agua como con saborizada pero ahí se murieron dos porque una mujer que está muestra para agarrar un galón y el otro medio uno que era como el hermano del niño y se pegaron del galón estamos ahí se murieron porque tú no puede beber una cantidad de días y me ve así cuando te pega de un galón de agua como que te mueres no sé que lo que le pasa no puede hacerlo tan rápido tiene que quedarse exactamente exactamente entonces ellos cuando bajaron a la que esperaron algunos subimos como todo el mundo para subir porque estábamos mal subimos como 5 6 por la red para arriba y ellos bajaron la la escalera arriba la prueba y por ahí muchos no te ayudaron yo tuve por la por la red y cuando tu madre no tiramos en el piso del barco ahí los felipinos tuvieron a la mujer y al hombre muerto los únicos dos los últimos dos que pudieron fue todo no habían cadáveres en ese momento no había cadáveres esto fue que se murieron ahí fuiste murieron porque cuando ellos murieron lo tuvimos arriba lo contamos en el barco el hombre la mujer nos llevaron a un cuarto como de hace gimnasio y nos dijeron ahí no traían agua yo me dieron poquita no hubiera mucha agua sino ching pero a veces no te esperaba y ellos no controlaron si no lo han muerto casi todo entonces ellos ahí no soltaron una habitación como de gimnasio no terminaron ahí estamos nosotros ahí ahí no nos buscaron como una frisa y nos llevaron a un sitio pero con lo que el baño quedaba como de aquí a una distancia como 156 y yo estaba tan variado porque no casi mente uno sentado una viola para que la viola está así cuando usted para de ahí tú queda como no te queda como así y ellos me llevaron como que alimenta todo lo felipino para que nos bañábamos nos quitaron la ropa que teníamos el momento que están quitando esa ropa y el dios que dolor pero en la que si yo me dieron frisa una frisa a todos me dieron una frisa y nos buscaron ropa y así nos llevaron entonces yo nos dieron comida como un tipo de topa que nos dimos que era como carne de perro que supuestamente cuando llegamos a tierra nosotros ahí estábamos feliz ellos nos daban todo para no iban ahí no entendía lo que estaba muerto lo arroparon una mujer y un hombre ahí nos quedamos todos ahí tirado en el piso era raro que separado bueno cuando ellos supe que ellos vengan de jamás de cuba para jamaica y ellos no entiendo que nosotros estamos en un sitio y no hicieron entender que esto era con un milagro de dios porque ellos no dijeron que donde nosotros estábamos prácticamente nadie sobrevivía porque no estamos casi mente el territorio cubano saliendo de gran como de cuba para jamaica en la que yo iba entonces ahí ellos hacen como los contactos con nosotros no tenemos contacto en un contacto con el gobierno dominicano para ver si le van allá para jamaica o para dominicana lo que tenemos había muerto y el gobierno dominicano como que le dieron como ellos iban a llegar a jamaica pero nos llevaron nos trajeron para acá para pero estábamos tan lejos que nosotros llegamos como el día 14 aquí se tomaron prácticamente como dos días y llegamos y cuando nosotros llegamos de la felicidad estamos y recuerdo que cuando nosotros llegamos llegamos aquí a la república dominicana de noche no creo que era acumulado que era de noche porque jugando subió un jefe de la marina y él se metió en el medio de nosotros no me recuerdo que llegó y no miró a todo tipo así y nos dijo ustedes son un milagro de dios porque donde ustedes lo rescataron ya hay nadie sobrevive y él no yo con la palabra que él nos dijo tiene que buscar de dios porque ustedes están vivo por milagro de dios y hasta no puse ese nombre que el milagro de dios no puso y nosotros cuando comenzamos a bajar no comenzaron a bajar personas de ahí comenzaron a bajar yo me recuerdo que yo estaba bien yo nunca perdí de verdad que nunca perdí la conciencia la consciencia porque que yo me mantenía siempre sentado así a veces la gente como está desesperado se volvía a los con las personas que tiraban y se tiraron como 6 se tiraron y en alta mal cuando una persona se tiraba se va rápido pero puede salvarlo porque tú quisiera salvarlo pero no puede y cuando nosotros llegamos a ese barco que comenzaron a bajar me montaron unas camionetas la ambulancia no me voy a la bala sirena y yo creo que lo paramédicos me sentó también uno que te muera y pues yo lo que tener mira yo tenía un frío tan grande yo temblaba entero la boca me temblaba el frío y el cuerpo como así como a dormir a dormir y ya no nos llevaron nos repartieron una parte me llevaron para el morgan el moscoto pues yo creo que el morgan hay y a otro llevar por una clínica no dividieron ya nosotros llevaron a ahí cuando llegamos allá esto fue un desastre muchacho cuando llegamos ya no se miran llegamos a pintar nos pusieron suero no y la gente iba allá y nos preguntaba que se tiene un teléfono y yo me recuerdo que yo llamé yo leí un teléfono y llamaron a una vecina mía y cuando le dijeron ellos llamar mamá y le dieron que estaba en el morgan y entendió la morga hasta hace de mayo y la señora de un nuevo proyecto llamó el tabibol tiene el morgue y de verdad cuando llegamos ya nosotros tuvimos ya en la capital como tres días en el morgan al hospital es un desastre por la mañana en este tiempo estaba la revista suceso periodista todos los canales entrevistando a uno incluso tuvieron que hacer el hospital y tuvieron que hacer el hospital porque la cantidad de personas que entraba a diario el periodista de todos los canales porque yo mismo me veía la noticia y todos los canales toda la noticia estamos nosotros ahí en pleno 99 así mismo entonces estuvimos ahí cuando llegamos ya mi mamá llegó de madrugada llamaron la madrugada la moto y todo lo que el grupo que estamos ahí la gente era tanto la gente que entraba que nos sacaron para el pasillo tuvieron que poner la policía hay así tuvimos un grupo ahí entonces como a los dos o tres ya nos llevaron para el cuartel de jaina como para interroganos y allá fue también una noche de pánico porque nos pusieron como un sitio no preso en la calle sino no tengo tenían un sitio como de donde a los policías un sitio así estamos todo ahí tirando al suelo pero de noche era un pánico porque yo tendría que todo se movía ahí sí porque en el momento que lo rescatan se fijan en su mano para que se fijan en su salud y se preocupan y todo eso pero hay un tema legal que quién era el capitán y cómo llegaron ese viaje imagino que empiezan a interrogar ustedes tuvieron que hablar o que te hicieron ese momento y mira hay algo que nosotros acordamos en el barco y fue que nadie que el capitán se tiró otro que siempre desde habla vamos a decir que el capitán se tiró y ninguno de su verdadero nombre porque uno se le mete en la mente que no puede viajar y que el capitán se tiró un callejero que volvió nadie puede decir que el capitán estaba ahí pero el capitán se estaba vivo y estaban ahí entonces nosotros ya todo el mundo tiene que decir eso a nosotros llevan para el cual de la ya siempre nos interrogan uno por uno yo me recuerdo que nos interrogaban que el capitán que esto ahorita por el capitán se tiró y nunca volvió se fue busca ayuda y nos quedamos esperando ahí y nos dejó solo en la yola esto es lo que nosotros siempre el interrogante y nosotros siempre lo mismo no sé cómo ellos se dieron cuenta después no sé cómo porque yo mismo fui a testificar la mejora buscar mi casa después con el tiempo pero ahí nosotros me tratamos ya nos interrogaron gran como dos o tres días decidieron dejarlo porque imagínate una persona en el estado que estamos nosotros no estamos no estábamos un estado muy bueno si hay algo que dicen que cuando una persona llega de un viaje de tanto día perdido todavía pasan dos o tres meses y todavía cuando se sueña se sueña con eso todavía dura tres meses pensando en eso y escucha la voz y las cuestiones que decirlo tiene es bueno tú sabes que nosotros nosotros hicimos también otras cosas que se me olvidó decir que nosotros hicimos tanta promesa cuando estábamos el barco que fue una así que uno hace una hora tanta boca la gente ahí como te digo no sé cómo reúnen tantas personas de tantos diferentes puntos del país del país y nosotros ahí no no hicimos unos acuerdos una promesa que vamos de esto vamos a san francisco más correa llevamos una una hora satia pero vamos a tener san pedro de mancor y bueno jugando nosotros llegábamos que a mí me traen a mi casa fue pánico porque nosotros cada cual te llevan cada cual de daño me recuerdo que la mujer que se murió le llevaron hasta la casa le llevaron su casa la forma busca y el hombre a mezclar para mi casa para san pedro cuando yo venía que no fueron que la mañana es hora como las 10 la mañana yo no quería mirar ni el mal yo venía y yo me hasta me dormí porque yo no quería morir mal lo que yo sentía con pánico yo sentía como los muertos yo veía que muchas veces tuve pensaría que había los muertos yo como te digo la misma que nosotros sentíamos que los muertos arañaban de calaiola y esto era duro y cuando yo estoy aquí en mi pueblo aquí en san pedro y pasan un tiempo yo muere el cuerpo entero el pellejo lo último que yo muere fue la cachaca de los pies que no pueda caminar a pie por el frío que sentía la cachaca de los pies cuando hemos puesto el cuero yo me lo jalaba el cuerpo yo tenía pánico pero no tuve de que tanto trauma me entienden porque yo nunca ve pero tenía que pase un tiempo yo duré aproximadamente sin ir a la playa para de 15 años más de 15 años sin ir a la playa ahí no quería no quería de verdad ver mal eso tiene que ser duro eso tiene que hay algo que le pasa porque solamente que lo hace después de eso que todo el mundo llega ya tanto bien no volvieron a reunirse ese grupo de bueno bueno que nos quedamos en contacto ahí cada cual ahí qué pasa nosotros la promesa que hicimos convocamos un viaje algunos de los que nos conocemos de san pedro fuimos como unos 45 14 nos fuimos para san francisco marcorí que un sitio que le llaman pimentel yo nunca vio tan francisco marcorí allá nos fuimos para allá allá hicieron nos fuimos de un día para otro el grupo los sobrevivientes exactamente los sobrevivientes cuando llegamos allá a san francisco ya hicimos una hora santa prepararon todo lo que yo de san francisco marcorí nos reunimos ya una cantidad 20 nosotros quedamos como 1 22 pero aquí nos repartaron y allá nos fuimos me fui yo con la esposa del amigo mío que me llevó que el hermano murió el esposo de ella también se fue cuando fue el hermano que apareció nos fuimos para san francisco de mancorí ya duramos de un día para otro ya hicimos una hora santa por ella mantiene y cuando llegamos allá que estamos ahora tanto como las 8 que terminamos nos fuimos a fiesta andar con nosotros tan francisco marcorí quedamos con una mitad de verdaderamente conocido amigo mío recolido uno que llamaba tarzán pero un tipo fuerte que era uno lo que más siempre estaba cuidando en el ayolato y nosotros lo quedamos con una mitad de ahí duramos un tiempo existen ahí después de allá que fue más tan francisco ellos vinieron aquí hicimos una hora santa en otra muchacha entiende pero ya después de ahí yo conocí al señor ya porque yo hice una promesa todo y tiene una promesa muchos dijeron que van a la vida en alta grata y way otro este evento yo dije que me iba a convertir al señor porque lo que yo hice mi vida fue un milagro de cristiano evangélico si hoy en día sí porque el cristiano evangélico tengo un tiempecito a veces con dificultadmente en progracia el señor que me ha sobre éste si me ha dado la fuerza y yo entrevistaba personas que han pasado sus úticos y dicen que ellos se atreven a hice otra vez usted no se atrevería a volverse y usted nunca más volvió a intentar a irse a puerto rico en viajes ilegales bueno yo te digo la verdad a mí no pueden pagar un millón de pesos yo no monto una viola para un viaje no porque porque la experiencia que yo pase ahí la gente a veces lo dice porque toda porque mucha gente quiere que se porque ven cuando el otro llegue que prospera y ver lo que trae la visión pero cuando usted venga el tamaño hermano que tuve hombre hombre grande vomitando esto el mundo vomita hay después de que no me tomé añola todo el mundo vomita todo hay todo lo que tiene dentro y mi hermano mire ahí tuve hombre grande llorando que quisieran como que la de la que la orilla estuviera y para que lo pese y yo digo que que verdaderamente que arriesga su familia arriesga su trabajo porque yo arriesgue mi trabajo para montar un día yo digo que no no me voy a enseñar yo a que se está dedicando a usted hoy en día que se dedica hoy en día bueno después de eso yo me hice electricista ok tras el radio me hizo un curso de electricidad en la escuela vocacional y gracias al señor me ha bendecido me hice electricista trabajado ya en bábaro diferente tiempo ahora tengo siete años de empresa le llama y la gracia el señor ahí el señor me ha bendecido bien eso bueno al final de toda la historia siempre me gusta dar un mensaje final esa persona que a veces se han motivado a pesar de toda la entrevista y todo lo que nos traemos siempre me gusta dar un mensaje final que la persona como vivió esa experiencia le de esa recomendación ese mensaje final a aquella persona que quizá se ven influenciado a hice un viaje de esto por la experiencia que yo te paso bueno como te digo mira yo le suelto a las personas que van a invertir su dinero porque ahora cobra una cantidad vamos ya que verdaderamente uno en tu país si tú te propones a progresar o a hacer algo hacerte algo tú puedes porque mira el que se monta en una embarcación así yo le suelto que no se monte porque verdaderamente cuando tú tenga el tamal que tuve la realidad que solamente tuve agua y cielo hay que tú te da cuenta cuando tú verdaderamente de la verdad porque la verdad como temporada que es muy difícil de ver pero yo le suelto a la persona que no se embarque un viaje tan peligroso porque tú estás llegando la vida tuyo como una persona que se montaron ahí teniendo su mujer embarazada dejando un niño pequeño me entiende una es más tu vida que probando si no lo tomando tu vida y prácticamente tú puedes hacia adelante tratar de superarte pero de verdaderamente yo le suelto a cualquier persona que tiene en la mente montarte una embarcación así que no lo haga porque verdaderamente tú estás que arriesgando esto como una carambola que tú tiras es así se lo dice una persona que vivió la realidad y duró 12 días perdidos que en este caso como te dice un milagro usted ya sobrevivió y usted puede contar hoy en día lo que usted pasó pero esas personas que murieron no pueden contar y simplemente ya se dieron cuenta de lo que hicieron al momento que ya estaban ahí perdidos bueno amigas muchísimas gracias verdad por contar su historia que muchas personas puedan disfrutar y aparte disfrutar poder adquirir un conocimiento a través de entrevistas y todas esas personas que quizás se ven influenciando y yo sé que muchos se van a arrepentir se van a echar para atrás porque vieron esto no olviden darle like este vídeo suscríbase al canal muchísimas gracias también ha gustado su primo que fue que hizo los trámites para esta entrevista de la que sea el primo suyo y mandamos salud y está ayudado con la de te tiran de este entrevista y en su casa tirando sobre aquí está bien gracias a ti por la invitación que prestamos disposición y nada hacia adelante seguir siempre en la mano del señor sabe algo que el verdadero camino se llama jesús no monta que una yo le dije si no tú tenías en su corazón y siempre recordando que la vida la verdad y el camino nadie va a él mismo sino por el mismo ya que es el verdadero camino el que convocada una yola porque tú lo que arriesga tu vida si esa es como aquella persona que prácticamente se lo trajo el mal eso es así y ya no hay vuelta atrás una vez no ya no bueno a mi gente le like este vídeo suscribas al canal este fue todo por esto fue bajo presión de dicho